¡Atención, eh! ¡Atención! No saben qué decir... Se ponen nerviosos... ¿Qué iba ahora? El próximo tema se llama... Aldapeco ¿Alma la peco? Es un tema vasco, un trabalenguas Igual me trago ¿Cómo decía? ¡Niérgica! El chatey-chatey botmujá Just coming from that donkey Why ain't I say bombo kilá Naty reggae, it's me feeling wavey skunking Tu número uno ni la ni haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Yes, runk it in Ha-ha-ha-ha-ha Alright ¡Hoy! 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 ¡Muy bien, baby! ¡Muy bien, baby! Muy bien, baby! Muy bien, baby! ¡Muy bien, baby! ¡Muy bien, baby!